Integrantes del Frente Guanajuatense en defensa de la economía campesina rechazaron las palabras del secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Javier Usabiaga, a quien le contestaron que el problema es que no sabe hacer bien las cuentas. Lo anterior, después de que el funcionario estatal dijera que desconoce qué es lo que quieren los campesinos y que no leían los periódicos, Francisco Escobar Osorneo, dirigente estatal de la UCD, la cual está adherida al Frente Guanajuatense, señaló que de los 160 millones, los cuales serán repartidos 300 pesos por tonelada de sorbo, no alcanzará para todos los productores de la entidad. Más bien, lo que pasa es que él no sabe hacer cuentas, puesto que con los 160 millones que se están ofreciendo de subsidio al precio del sorbo, quedan fuera muchos campesinos de Guanajuato. Lo que no dice es que el recurso va a ser exclusivamente para los que alcancen a llegar, es decir, no va a ser para todos los productores de Guanajuato. Calculamos que solamente se van a apoyar alrededor de 533 mil toneladas, más o menos en números cerrados, y se va a dejar fuera a más de la mitad de los productores. Por eso, a pesar de estos anuncios, es que hoy están de nueva cuenta los campesinos en las carreteras, de no ser así, ya se había anunciado, se había anunciado que iniciaremos una movilización hacia la Ciudad de México. Luis García, Zona Franca.